Para separar la cabeza del cuello, primero hay que buscar el punto de referencia que se suele hacer flexionándola y viendo dónde se produce esa flexión. Entonces cortamos. La completa separación de la cabeza del cuello se hace cortando en la articulación atlanto-ocipital, que es esta que tenemos a la vista. Simplemente hay que pasar a través de ella. Ya podemos ver también médula espinal, cómo fluye el líquido cefalorraquídeo. Es un punto de referencia antes de cortar para una posible extracción de líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, el corte es a nivel de la articulación atlanto-ocipital. La referencia primaria son los cóndilos del occipital. También vamos a tenerla en cuenta cuando hagamos los cortes para extraer el encéfalo.